¿Qué es el monitoreo de seguridad en la nube? Vamos a enfocarnos con Wazoo, más que todo, y en la nube de AWS. Como parte de la agenda, pues vamos a ver una pequeña presentación y objetivo de la charla, vamos a entrar en los conceptos de monitoreo de seguridad, de allí pasamos a monitoreo de seguridad en la nube, hacemos una pequeña demostración y vamos a ver por último algunas recomendaciones y consideraciones. Bueno, primero que todo y rápidamente, un poco sobre mí, no voy a entrar mucho en el tema, nada más me gustaría compartirles por acá mis redes, me pueden contactar en LinkedIn, me pueden escribir por correo electrónico, por cualquier consulta, para conectar y demás. Y bien, entonces empecemos ahora sí. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Más que todo es ver cómo podemos implementar un monitoreo de seguridad en nuestros entornos de nube. Vamos a darle un enfoque híbrido también, es decir, montarnos en la nube y poder monitorear no solamente todos nuestros recursos, sino también lo que tenemos en premisas. Mediante las demostraciones, pues vamos a abordar los aspectos de implementación de Wazoo en AWS, justamente que es donde nos vamos a enfocar, y la activación del monitoreo, ¿sí? Como les comentaba, recursos propios de AWS, premisas y vamos a utilizar algunas técnicas como recolección de logs e instalación de agentes. Siempre me gusta incluir este disclaimer de que todo lo que hacemos, todo lo que mostramos es siempre con fines educativos, ¿sí? Que sean, pues, con el objetivo de que podamos aprender y mejorar nuestras defensas en ciberseguridad. Iniciemos entonces con monitoreo de seguridad. ¿Todos están familiarizados con este concepto? ¿Sí? Perfecto. Bueno, rápidamente consiste en poder monitorear nuestras infraestructuras, usuarios, aplicaciones, etcétera, con el objetivo de poder identificar posibles amenazas y poder responder oportunamente ante cualquier evento de seguridad. Con el monitoreo, pues, justamente buscamos adelantarnos a cualquier tema que pueda estar pasando en nuestra red, poder detectarlo a tiempo y tomar las acciones. Pasamos entonces a un 100. Muy rápidamente, es un gestor de eventos de seguridad de la información. Es una de esas herramientas de apoyo al momento de, justamente, realizar el monitoreo de seguridad. Nos va a permitir agregar, ¿sí?, diversos logs de diversas fuentes y correlacionar esos eventos que ya nos den una vista, posiblemente, de posibles ataques, escaneos y demás que estén realizando durante cierto periodo de tiempo. Entonces, ya con esto incorporamos un poquito más la parte esa de inteligencia. No solamente tenemos unos logs almacenados, sino que le vamos dando forma y vamos obteniendo información importante. De manera muy rápida, esta es más o menos una arquitectura básica de un 100. Tenemos diversos agentes, que son los que van a monitorear, ya sea nuestro servidor, nuestra laptop, nuestros entornos, sistemas de red también. Van a enviar eventos hacia el indexador, como quien dice, que es parte del 100, donde se va a hacer toda la normalización de data, etc. Y de allí, pues, lo vamos a poder llevar a tableros para buscar esa información, visualizarla. Y ya cuando estemos analizando, entonces, vamos a poder, justamente, auditar y ver esta información de manera gráfica. ¿Están familiarizados con Wasu? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? Algunos no. Listo, perfecto. Bueno, Wasu es una solución de seguridad open source, ¿sí? Que es bastante robusta, por decirlo así. Es del tipo All-in-One, o sea, que incorpora básicamente varias herramientas que posiblemente estarían separadas en una sola. Tiene las capacidades, pues, de ser un 100, es lo que hablábamos anteriormente, y un XDR, que también nos comentaban en las charlas anteriores, ¿no? Que es esta detección de respuesta, básicamente, extendida. Y puede proteger, pues, nuestras cargas de trabajo en premisas, en entornos de nube, en contenedores, en entornos virtuales y demás, pues, que tengamos. Es bastante utilizada, justamente, por el tema de ser open source, de que si estamos iniciando, queremos hacer un pequeño laboratorio, queremos implementarlo, pues, en nuestra casa, ¿sí? Ver cómo funciona y demás, podemos hacerlo rápidamente. En temas de características que nos brinda esta herramienta, tenemos, pues, que justamente podemos verificar toda la seguridad en los entornos, los temas de diversas configuraciones, integridad y monitoreo de archivos, vamos a poder detectar vulnerabilidades y hacer inteligencia de amenazas, vamos a poder trabajar también en los temas de operaciones de seguridad, como el análisis de la data, de los registros, detección de malware, auditoría y cumplimiento, y en la parte de cloud security, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy, podemos ver la parte de esa postura de seguridad, básicamente, que es ver cómo estamos en nuestros entornos, en nuestra nube, ya sea que tengamos una sola nube, o sea, un entorno multinube, ¿no?, de varios o diversos proveedores, de todas las cargas, la protección de las cargas de trabajo y la seguridad a nivel de los contenedores. Aquí no me voy a detener mucho, es simplemente una arquitectura de cómo estaría Wasu, más o menos es lo que veíamos con la arquitectura del 100, tenemos los endpoints, tenemos los componentes centrales, y los usuarios, entonces, nosotros que vamos a hacer todo el monitoreo, pues ya nos conectamos al dashboard y vamos a visualizar toda la información que esté ahí almacenada. Bien, pasemos entonces a el monitoreo de seguridad en la nube. ¿Por qué deberíamos o quisiéramos en algún momento aplicar monitoreo de seguridad? Pues primero que todo, como les comentaba, si tenemos infraestructuras en múltiples nubes, diversos proveedores, vamos a querer entonces, pues, tratar de monitorear cómo estamos en este entorno. Que no sea solo nuestro entorno en premisa, sino también lo que tenemos en la nube. Justamente el Cloud Security Posture Management, que les comentaba, que es esa postura de seguridad, ya a nivel de pronto de cumplimiento, de una vista global y general, mediante un, por decirlo así, un componente independiente de la misma nube. Entonces, lo vamos a poder enlazar, por ejemplo, si estoy con Azure, si estoy con AWS, si estoy con Google Cloud, todo eso lo podríamos enlazar a un solo manejador, por decirlo así, donde vamos a poder entonces ver la postura de seguridad de manera global, ¿sí? De nuestras infraestructuras. El monitoreo en infraestructuras híbridas, si tenemos en premisas y en nubes, y podemos aprovechar todas las ventajas que nos brinda la nube, ¿sí? En temas de administración, flexibilidad, a la hora de escalar de pronto nuestros recursos, en nuestras instancias y demás, lo podemos hacer muy rápidamente y muy fácilmente. Podemos aprovechar los temas de costos, entre otros que podemos tener justamente de llevar nuestras cargas a la nube. Y me gusta siempre compartir un poco la parte de la estrategia de seguridad en la nube, ¿sí? En este caso, enfocándonos justamente en detectar y responder. Detectar, obtener esa visibilidad de todo lo que tenemos, monitoreando nuestros servicios, y eso nos va a permitir generar respuestas de manera más rápida, más eficiente y automatizada para recuperarnos ante cualquier evento de seguridad. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Listo. ¿Cómo usamos Wasu, entonces? La parte o el módulo de Wasu Cloud Security nos permite aumentar la seguridad de nuestras plataformas en la nube. No todas, hasta ahorita, pues, son las más ampliamente adoptadas, como AWS, Microsoft, Azure, GCP, entre muchas otras también, pues, que soportan. Y aquí sí me gustaría resaltar algo. Quizás no sea tan visual el gráfico, pero digamos que Wasu tiene varias soluciones, entre ellas la parte open source, Wasu Cloud Security, que es la que nos vamos a enfocar hoy, que es diferente al Wasu Cloud. Wasu Cloud es básicamente un software como servicio donde nosotros simplemente, pues, entramos, administramos y demás, pero toda la infraestructura como tal de Wasu, todo ese servidor y todos esos componentes que veíamos, la administración la tiene propiamente Wasu. Entonces, ahí nos olvidamos de esa parte administrativa. El día de hoy vamos a ver la parte de Wasu Cloud Security, que ahí sí nosotros vamos a tener que administrar nuestros servidores, hacernos responsables de los parches, actualizaciones y demás. Entonces, nada más hacer como esa pequeña precisión allí, que quizás pueda generar, pues, confusión en lo que ofrece Wasu. Bien, entonces, entrando más en contexto, ¿cómo podemos empezar a implementar Wasu en la nube? En este caso, en AWS. Primero vamos a tener una opción que es una AMI, que es básicamente una imagen o una copia, por decirlo así, que nosotros podemos utilizar para desplegar algún servidor y que venga básicamente con todas las configuraciones y todo instalado. Es como una copia de un servidor que tengamos, la importamos, como si estuviéramos en una máquina virtual, importamos una, de pronto una OVA, algo similar, y vamos a tener entonces, como quien dice ya, esa imagen y poder implementarla más fácilmente, sin tener que hacer las instalaciones manuales, de librerías y demás. Esta opción está disponible en el Marketplace de AWS, nos permite justamente llevar una instalación sencilla y nos va a incluir todas las configuraciones, pues, de lo que necesita la instancia, en este caso, una instancia C2 para empezar a iniciarse, básicamente, ¿no? los temas de almacenamiento necesarios también y los grupos de seguridad que son donde vamos a establecer esas reglas más que todo de quiénes pueden ingresar o conectarse a la instancia y quiénes no, ¿sí? Digamos que es como el firewall allí de esas instancias o servidores que estemos levantando. Tenemos la opción también de hacer una instalación manual desde la consola de AWS, entonces, es un poquito similar a esto, simplemente nos vamos, caminamos un poquito en la consola, vemos la instancia y demás y vamos haciendo, pues, algunas configuraciones ya un poquito más manuales y vamos a tener la opción de utilizar una plantilla de infraestructura como código que para AWS es CloudFormation que viene básicamente, pues, también con todo lo necesario para implementar de manera automatizada esa infraestructura. Y, pues, podemos seguir unos scripts de instalación sencillos para poder montar ya todo el entorno. Vamos a ver, entonces, ahorita es esta parte de cómo utilizamos la AMI de Wazualing One para hacer el despliegue y, bien, una vez, pues, que tenemos Wazualing One en la nube, ¿cómo empezamos a monitorear? ¿Cómo lo enlazamos con nuestros recursos en premisas, con nuestras instancias, con todos nuestros servicios? Pues, tenemos la primera opción en específico para la nube que es instalar el agente en las instancias que estamos desplegando y que queremos monitorear y esto nos va a permitir monitorear las actividades de todo lo que ocurra dentro de esa instancia, así, todo lo que estemos haciendo. Y, vamos a tener instalaciones, alternativas de instalación según el sistema operativo, que es muy similar a si alguien ha implementado Wazualing One en algún servidor o algo, pues, para hacer algunas pruebas o en premisas, podrá ver que se tienen como que unas configuraciones diferentes según cada sistema operativo, entonces, las aplicamos también según los sabores básicamente de esas instancias que estemos desplegando en la nube. Y, tenemos la otra opción que es la ingesta de logs, es decir, si no estamos monitoreando solamente instancias, así que no es lo único que podemos tener en nube, sino que tenemos, por ejemplo, buques de C3, tenemos, por ejemplo, logs o información de otros servicios como landas, etcétera, todo eso lo vamos a poder monitorear también, ¿sí? y eso utiliza esta segunda forma que es la ingesta de logs de servicios de AWS, es decir, Wasu utiliza un módulo llamado AWS C3 y necesita tener un buquet donde se va a conectar básicamente Wasu a esta cuenta, va a acceder a los logs que estemos almacenando en ese buquet, se los va a llevar allá y desde el 100 pues ya nosotros vamos a poder visualizar esa información, hacer covalación y demás. ¿Qué fuentes permite? Básicamente, muchas de las que tenemos, por ejemplo, en AWS como es CloudTrail que es básicamente donde almacenamos todos los logs, si ingresamos a la cuenta, si salvamos sesión, si creamos un buque, si detenemos un servicio, todo lo almacena CloudTrail, entonces vamos a poder tener toda esa información allí. Si tenemos otros servicios como CloudWatch que también gestiona logs a nivel de las aplicaciones propiamente que se estén ejecutando o servicios como GuardDuty entre otros que ya pues permiten ver temas de vulnerabilidades y amenazas también lo vamos a poder enlazar. Entonces, la verdad que con esta forma obteniendo esos logs en un buque de C3 dándoles el acceso que se requiera pues vamos a poder llevarnos eso hacia el 100. Vamos a ver entonces una pequeña demostración de la parte del deployment, de los eventos de seguridad y de los módulos. disculpen ahí que tengo un poquito seca la garganta, estaba tomando un poquito de agua, bien, vámonos entonces bien, primero que todo quiero mostrarles a ver si se ve mejor, ¿se ve bien ahí en pantalla? Sí, excelente, esto es básicamente el marketplace de AWS donde tenemos la AMI de WhatsApp, vamos a poder tener otras AMIs y demás también ahí en ese marketplace, desde aquí nosotros nos podemos suscribir primero que todo, no tiene un costo la suscripción, simplemente es como decir, oye, te vamos a otorgar esta licencia, no tiene ningún costo, ¿sí? Pero déjenme ir un momentito atrás para mostrarles nada más, que aquí por ejemplo podemos tener toda la información de qué es lo que estamos instalando, qué versión de Wazoo, si estamos preocupados por los temas de costos que obviamente cuando despleguemos esta infraestructura, todo lo que va a utilizar también pues va a costar, aquí más o menos nos dice pues cuáles serían esos costos estimados por hora, ¿sí? Según lo que estemos implementando. Bien, cuando nos vamos entonces a suscribirnos, ya yo estoy suscrita, entonces me voy a la parte de configuración, aquí ya entonces podemos ver las opciones de lo que vamos a desplegar y si le damos a lanzar vamos a poder entonces seleccionar las instancias, temas de configuraciones de seguridad, no voy a entrar mucho en este detalle, pero básicamente con unos pocos clips vamos a poder entonces empezar a lanzar justamente nuestra instancia, ¿sí? Una vez que la tenemos lanzada, nos vamos aquí en la parte de las instancias S2, aquí tengo dos en ejecución, una que es el WASU deployment y la otra pues que es un agente también en nube de una instancia S2 para que vieran también un poquito cómo es el asunto. Aquí vamos a tener entonces ya las direcciones IP por las cuales vamos a poder acceder y demás, ¿no? Conectarnos al dashboard. Y ya una vez pues lo tenemos aquí, vamos a darle un poquito de chance allí para que cargue la información. Como ven en algunos clips pues vamos a poder tener esta infraestructura desplegada de esa manera obviamente dependiendo del entorno si estamos en un entorno de producción vamos a querer empezar a configurar los grupos de seguridad definir desde qué direcciones IP vamos a hacer la administración quién es el equipo que va a ingresar y demás, Entonces nos dejamos como que todo público aquí van a ver algunas cosas así por temas nada más de demostración pero la idea es que estamos en un ambiente de producción este es un ambiente de demo una sandbox pero si estamos en un ambiente de producción es muy importante hacer todas esas configuraciones entonces esta a mí nos permite lanzarlos rápidamente de una manera sencilla y también obviamente profundizar en la configuración o la personalización para que esté segura obviamente aquí tengo pues algunos agentes aquí hay uno activo que es justamente el de la otra instancia que es una instancia de Linux que está ahí en AWS con Ubuntu y ya pues voy a empezar a ver toda la información que está relacionada justamente con esos eventos los dashboards y demás que se empiezan pues a registrar aquí vamos a ver todos los eventos de seguridad por ejemplo temas de si alguien se intentó conectar con un usuario no existente o sea toda la información como tal de lo que se genere dentro de la instancia lo vamos a poder empezar a monitorear acá y vamos a tener también un módulo que se llama Amazon AWS este es porque está activo pero puedo activar otros aquí como tal déjenme ampliar la fecha es que tiene el filtro de gracia listo aquí como entonces configuramos también que queremos recibir toda esa información de los logs por ejemplo está creado ya un buque de C3 que está almacenando los logs en este caso de CloudTrail pero podría configurar otras fuentes como config como cloudbash y demás que también estamos viendo y todas pues me van a aparecer allí como ven acá en la parte del apuntador aquí tenemos el datasource de AWS que nos dice justamente de qué fuente está obteniendo esos logs lo vamos a poder ver aquí nos va a decir la descripción qué es lo que está encontrando si alguien detuvo un inicio de sesión si empezó a listar grupos dentro de dentro de la nube si empezó a detener o iniciar instancias todas esas informaciones las vamos a poder justamente tener aquí si ampliamos pues vamos a poder ver un poquito más ya toda la información relevante de qué es lo que está pasando cuál es la regla de dónde tuvo los logs y demás y como pueden ver ya está bastante completo y eso es lo que entonces podríamos empezar a ver con las diversas fuentes que tengamos justamente acá pues en en waso aquí nada más espero que cargue un poquito ya esté más a nivel de dashboard si queremos ver un poquito más qué es lo que tenemos lo podemos ver así y en la parte de configuración y en la parte de configuración en la parte de configuración vamos a tener por acá cloud security monitoring entonces en este apartado entonces en este apartado es donde nosotros podemos establecer justamente qué es lo que queremos monitorear de la nube aquí por ejemplo miran como ven ahí tienen los logs de Azure de Amazon de Google Cloud de GitHub con Office 365 todo esto es lo que podemos empezar a integrar y monitorear acá si yo me voy aquí a Amazon S3 que es la que tengo configurada van a ver qué dice aquí arriba enable cómo está recogiendo la información si está habilitado o no cada cuánto está leyendo los buques para obtener esa información y vamos a ver pues toda la información de la configuración que tenemos aquí y bien volviendo entonces acá a los eventos de seguridad ya en este apartado vamos a tener todos los eventos globales no separados solamente por los de nube sino de por ejemplo instancias que tengamos en premisas y demás vamos a poder ver aquí toda esa información eso es lo que quería mostrarles entonces un poquito con la demo y cómo de manera sencilla como ven con un par de clics ya podemos tener justamente ese monitoreo habilitado bien entonces para ir finalizando un poco qué consideraciones y recomendaciones debemos tener cuando estamos habilitando monitoreo en nube primero en WASO habilitar los prerequisitos por ejemplo como ya les comentaba necesita un buque de destino a excepción de este servicio que es inspector pero todos los demás necesitan ese buque de destino para recibir la información como les digo si es algún como quien dice un servicio no soportado quizás propiamente por WASO tenemos la opción de customizarlo y poder justamente también recibir por ejemplo información de landas de contenedores como SS o EKS que tengamos en AWS todo eso lo podemos también establecer establecer la política de permisos obviamente para que WASO pueda acceder al buque permisos de solo lectura configurar las credenciales de conexión ya sea un rol o usuario con acceso programático siempre es recomendable utilizar el rol es más seguro ya sea que el rol se le asigne a la misma instancia que está ejecutando el WASO manager que es la forma más segura pero en el caso que no WASO te dice bueno hasta con un usuario con unas llaves de acceso que tú coloques en el archivo de configuración que obviamente es la opción que no queremos dejar esas credenciales quemadas pero igual lo podemos hacer por el momento es una opción que luego va a estar deprecada porque obviamente incurre muchos temas de seguridad no es una buena práctica y debemos definir justamente ese método de autenticación si vamos a utilizar variables de entorno o como le vamos a entregar la información de autenticación a WASO para que la utilice y debemos también activar y configurar los logs justamente de todo lo que queremos monitorear en recomendaciones justamente al momento de configurar las fuentes de lo que queremos recibir debemos tener muy en cuenta algunos filtros para los logs por ejemplo de qué regiones en específico de las que tengo habilitadas quiero recibir información de qué cuentas y algunas cuentas que tienen quizás o manejan información más sensitiva y demás y quiero justamente empezar a monitorear esa parte lo puedo empezar a establecer el intervalo de tiempo en el que se va a enviar esos logs hacia el buque y en las que WASO va a ir a buscarlo para tener la información actualizada las fechas de los logs podemos definir básicamente cualquier filtro para obtener esa información si queremos filtros de una fecha en específico de una región o cuenta en específico todo esto lo podemos personalizar como les comentaba WASO nos da esa configuración inicial pero nosotros debemos empezar a personalizarlas y lo que les comentaba obtenerlos de otras fuentes no soportadas esto es utilizando la característica custom en el módulo de WASO podemos establecer otras fuentes todo lo que nos permita tener los logs ya sea en CloudWatch o en CloudTrade lo vamos a poder obtener en el 100 y lo vamos a poder monitorear definirse de reglas WASO ya tiene ciertas reglas obviamente por defecto para temas de AWS y demás y en general para otros pero nosotros podemos empezar a definir nuestras propias reglas según lo que queramos empezar a monitorear y no olvidarnos nunca de que debemos garantizar la seguridad de los componentes según el modelo de responsabilidad compartida esto que les compartí hace poco es un modelo básicamente infraestructura como servicio entonces nosotros debemos asegurarnos de ciertos aspectos obviamente de las instancias parches y demás no le dejamos todo al proveedor muchas veces pensamos oye nos vamos a la nube y ya eso lo asegura ya el proveedor y ya no tengo que hacer más nada no debemos estar muy pendientes de esto obviamente temas de cifrado de cómo se tramite la información dónde la almacenamos quiénes pueden acceder son los aspectos muy importantes y podemos hacer también la automatización del envío de alertas y respuesta ante eventos que es muy importante también no solo monitorear sino oye una vez tenemos estas alertas cómo la llevamos por ejemplo al equipo de monitoreo qué hacemos para responder para desactivar una conexión etcétera todo esto lo podemos lograr también y debemos pues prestarle mucha atención aquí les dejo entonces algunos recursos de valor la información de Wasu el marketplace donde veíamos el Wasu All-in-One la plantilla de configuración para CloudFormation si queremos desplegar como infraestructura como código básicamente la podemos tener también y toda la documentación pues que maneja Wasu a nivel de seguridad en la nube bien eso era lo que les quería compartir por temas de tiempo fue un poco más rápido en algunos aspectos pero espero pues que le haya sido de valor bueno